Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Pues hoy quiero hablar del tema de... Aplo, Aplo Shaffer, que era, bueno... Era o es un youtuber con más de 50.000 suscriptores, creo, no lo he mirado, pero creo que es algo así. En Twitter también tenía bastantes seguidores, no llevaba los 100.000, pero tenía bastantes también. Y... ¿qué ha pasado con este youtuber? Que también estaba en Twitter, y bueno, pues... Es un chico que actualmente está viviendo en Inglaterra, creo, en Londres. Y... Pues, por lo que se ve, hace dos años, o un poco más, pues tuvo relaciones sexuales con una chica de 14 años, teniendo él más de 25, por lo que he escuchado, 25, 27. Él dice que solo fue un beso, y un magreo, y un roce, pero por lo visto fue algo más. Y esto ha salido a raíz de que alguien en Twitter, un amigo suyo, o conocido suyo, ha afirmado que él se acostó hace más de dos años con una chica menor, estando él de fiesta en Madrid, y estaban presentes otras personas, entre ellas este otro tuitero, y otra chica que también hablaba en Twitter, que los vio, estaba la chica menor encima de Aplo, sentada encima de sus piernas, y al poco rato se fueron a solas para tener relaciones, o lo que fuese. Y a mí este tema, por lo que ha pasado, pues me ha sorprendido bastante, porque Aplo atacaba mucho a Dallas por Twitter, porque Dallas también presuntamente ha abusado, o ha tenido relaciones con menores, y si Aplo denunciaba esto en Twitter, y defendía esta lucha contra Dallas por todas estas acusaciones de menores, que dice que Dallas ha mantenido relaciones con ellas, no se sabe si es verdad o no, pero es posible que sí, porque si salen tantas, pues... Entonces, me ha sorprendido, porque si Aplo acusaba tanto a Dallas de un delito, como es abusar de menores, y sin embargo, poco tiempo después, se ha descubierto que él ha abusado de una menor, que era una fan suya, por lo visto, una fan de YouTube o de Twitter, y si lo ha hecho una vez, puede ser que lo haya hecho más veces, posiblemente. Y esto a mí me ha sorprendido bastante, la verdad, porque yo le seguía en Twitter, leía sus tweets, alguna vez he contestado, incluso él me llegó a contestar alguna vez, creo, y yo le leía habitualmente en Twitter, y de vez en cuando veía los vídeos que él sacaba en YouTube, o sea, que yo era un poco fan de él, digamos, y lo veía una persona con un discurso bastante coherente e inteligente, se ve que es una persona que tiene bastante labia, porque tenía vídeos que duraban muchas horas, tenía directos de hasta 5 horas, creo, 4 o 5 horas, y en los demás vídeos, pues es una persona que se ve que sabe hablar, que sabe convencer, que, en fin, que tiene labia, entonces, seguramente, esa labia que tiene la ha aprovechado para convencer a esa menor para que se acostase con él, y bueno, pues a mí esto, pues no me parece bien, la verdad, porque además yo, cuando era más joven, también sufrí abuso de un pederasta, que yo en ese momento no lo veía así, pero luego, pasados los años, me he dado cuenta que sí, que era así, porque yo era una persona que todavía no, mi mente no estaba formada, no era una persona adulta, no había vivido casi nada, y también sufría este abuso, aunque en ese momento lo viviera de otra manera, pero bueno, eso ya hablaré en otro vídeo de ello, y nada, del tema de Apló, pues no sé, decepcionada, porque para mí era alguien que lo admiraba, era alguien que veía inteligente, y me he dado cuenta que es como, pues como Dalas, o como otras personas que han hecho esas cosas, y me parece algo denunciable, por parte de la chica y de su familia, si es que ella quiere denunciar, y me parece mal, y nada, pues esto era básicamente lo que quería decir, ah, bueno, sí, decir también que a raíz de estas acusaciones, en Twitter, pues Apló sí, admitió que había sido así, que él se había acostado con una menor, y poco tiempo después, cuando más gente empezaba a hablar de lo sucedido, y otras personas han empezado a reaccionar, pues él ha borrado su cuenta de Twitter, porque ha dicho que no quería leer las respuestas de la gente, no quiere que le caiga encima, todas las reacciones de la gente, que van a ser la mayoría negativas, entonces ha decidido borrar su cuenta de Twitter, y ha desaparecido, lleva tiempo, bastantes semanas sin subir vídeos, y no se sabe, ahora mismo nada de él, no se sabe si volverá a Twitter, o que hará, él por lo visto, por lo que yo leía en Twitter, tenía, o tiene, un trabajo, allí en Londres, o sea que imagino que se dedicará a eso, y YouTube quizás lo deje por un tiempo, o para siempre de lado, y las redes sociales, y ya veremos si, si es que alguien le denuncia, y le cae algo, le cae el peso de la ley, pues no sé si, no se sabe si se irá de allí, a otro país, donde si es legal acostarse con alguien de 14 años, que hay países de Europa en los que sí, es legal, pero allí me parece que no, no se sabe que pasará, o que hará, porque como ha borrado rastro de, de redes sociales, pues no sabemos, o no se sabe que pasará con él, y nada más, esto era lo que quería comentar, porque me ha parecido un tema polémico, del que quería hablar, y nada más.